qué pasa gente qué tal qué tal qué tal cómo estamos y aquí hemos llegado ya lo que es nuestro objetivo principal bueno mi objetivo principal era llegar a 12.000 copas y donde me muestra que ya tengo este premio lo vamos a abrir ahora para poder disfrutar de los premios bueno lo que yo más quiero en sí es que me toque al menos uno de estos brawlers legendarios porque supercell no me los quiere dar no sé que llevo más de un año jugando esta vaina y hasta este momento no me quiere dar y no tengo todos ya tienen con mil copas eso no puede ser posible no puede ser como es que ver si él me castiga de esa manera y es que vamos gente no voy a negar que para llegar a los 10.000 a los 12.000 diré me costó mucho 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 perdiendo 20 veces y subiendo de 1 en 1 pues vamos de una vez abrir este cofrecito a ver espero que me toque uno de los 4 brawlers que me faltan o 5 pero vale 202 bueno oro para maxear cualquier tipo de brawler y vamos pan no es que la maneje tanto pero vamos bueno bien esos puntos estelares colt algo me dice que no nos va a sacar ni un pinche brawler pero vamos con fenómenos ay bien bien ahí ya tenemos para maxear nos quedan dos 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 recompensas hoy no no hay algo nada así nos paga super serio el esfuerzo que podemos hacer tanto tiempo indo a ti cuando a la mierda ya que podemos hacer bueno y gente esa es la esa es la más triste de las historias porque nunca nunca en su vida nos ha dado alguno de los dos alguno de los cinco brawlers a la verdad el que más más me gusta debería tener es a león es un brawler realmente por más de los nervios y es uno de los más fuertes no aparte de los que aparecieron por ejemplo vi me falta subir qué les pareció gente mis notificaciones cosas serias no y por otra parte también me gustaría tener a max en otro vídeo quisiera compartirles la apertura de de estos seis cofres super grandes y los cofrecitos normales bueno para el vídeo ya creo que estaré subiendo un poquito más y pues gente les dejo con mi triste historia que nunca me va a tocar un legendario lo máximo me va a tocar a p a max que podemos hacer así super ser y nos vemos gente bien y y ¡Gracias!